...de congestionamiento, están las dos vías pues, yo creo que con la circulación normal a esta hora. Ese panorama ya cambiará a medida que nos acerquemos al regreso de clases acá en el régimen Costa. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto compartir contigo. ¿Qué tal Liz? El gusto es mío también y ya que tú lo mencionabas decía, bueno, hasta que están las 5 de la tarde. En que la gente ya regresa a sus hogares y ahí sí efectivamente nuevamente la hora pico en la zona. Así que se formarán como es costumbre ya a diario, esos cuellos de botella bastante pesados. Pero bueno, es cosa de la jornada típica de trabajo. Así que así las cosas a esta hora de la tarde, ahí en la avenida Carlos Julio, ahora se mena. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y vamos a empezar de inmediato. Contándoles que 10 detenidos, entre ellos el cabecilla narco delictivo alias Comandante Carlitos, fue resultado de varios operativos por parte de la Policía Nacional a madrugada de hoy. Sí, Ricardo Alcíbar está en el cuartel Modelo, punto en donde se realizó una rueda de prensa y nos tiene detalles y la actualización en torno a esos operativos. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Permanecemos aún en las instalaciones del cuartel Modelo, punto donde hasta hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa presidida por el comandante de la zona 8, Víctor Herrera. Acá se dieron los últimos detalles en torno a este operativo denominado Plan Fénix que se desplegó en tres provincias del país, dando como resultado el allanamiento a 28 inmuebles en la que se han detenido a 10 personas. Entre ellas, el cabecilla criminal alias Comandante Carlitos, identificado como Carlos González. Él manejaba varias empresas y con ellas cubría los transportes de droga a nivel local y también internacional. Este operativo tuvo apoyo por parte de la Fiscalía y también autoridades colombianas. Ante lo que ha sido la intervención por parte de la Policía Nacional y las autoridades de nuestro país, veamos el siguiente reportaje. Esta propiedad ubicada en la parroquia Tarifa, en la provincia del Guayas, pertenece a Carlos G., identificado como alias Comandante Carlitos, señalado ahora por la Fiscalía y la Policía como líder de una estructura criminal dedicada a la contaminación de contenedores con droga en buques de exportación en varios puertos marítimos del país. Bajo la modalidad de gancho ciego de los barcos a través de cargas importantes de sustancias sujetas a fiscación. Junto a esta cabecilla, fueron capturados otros nueve delincuentes más en 28 operativos. ...realizados por los personales y narcóticos de la Policía y Fiscalía en el operativo Gran Félix 18, desplegado en la madrugada de este miércoles 3 de abril en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. La gancho previa son alrededor de 4.5 toneladas que se incautó. No solo son vehículos de alta gama, son 10 lanzas. Estas lanzas con motores de 250 HP que se dedicaba a la modalidad de contaminación. Hasta la casa donde fue capturado comandante Carlitos llegó la ministra de gobierno Mónica Palencia para constatar que incluso junto a esta propiedad hay una ferretería también de este delincuente que funcionaba como una fachada para almacenar droga. De la misma manera, una empresa de seguridad que presta servicio a narcotriminares. Bueno, son varios servicios, inclusive varias ciudadelas y urbanizaciones que estaban ubicadas en áreas estratégicas como Vía la Costa, como Sandor 2. La ubicación estratégica les permitía hacer un monitoreo de la Policía Nacional. Las empresas a nombre de Carlos G. tienen operaciones en varias provincias del país y todas ellas están siendo investigadas por las autoridades. Además de las investigaciones que realizará la Policía Nacional y también la Fiscalía en torno a las empresas manejadas por Carlos González, a la comandante Carlitos también se investigará a un patio de vehículos el cual prestaba el servicio de alquileres de vehículos de alta gama limitados. Esto utilizado por varias estructuras narcodelixivas. Desde este caso, se emprenderán investigaciones para dar con el paradero de más cabecillas ante los delitos en la zona comercial de la bahía. Allí los delincuentes operan desde muy temprano, asaltando a clientes y locales comerciales. Alex Vargas nos tiene un informe desde el pasaje de Villanilla y justamente en la bahía. Adelante, Alex. ¿Qué tal, qué gusto? Buenas tardes. Desde muy temprano en la mañana, la delincuente está operando en muchos puntos de la bahía y para ello, personal y grupo de operaciones motorizados están patrullando. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, cómo se están haciendo entre los callejones. Ya tendremos detalles con respecto a esta situación, pero sabemos que el personal de la Policía Nacional está tomando contacto de inteligencia con comerciantes y así mismo para darle la seguridad a la ciudadanía. Con respecto a un delincuente que se ha abatido en las calles El Hoy, El Faro y Ayacucho, veamos la nota al respecto donde no obedició la orden del policía, por lo tanto, perdió la vida. Veamos la nota. ¡Gracias! Y al percatarse especialmente de este robo, intenta impedirlo, que se siga cometiendo. Es así que a la voz de alta policía, estas personas proceden a apuntar con un arma y el servidor policial, haciendo uso cohesivo, independientemente de la fuerza, realiza un disparo. En un video se logra ver cómo es el acudar delictivo. Se esconden entre los kioscos y locales comerciales de esta zona de movimiento. Así lo afirman los trabajadores. ¿Quiénes te escucharon? ¡Los disparos! No, solo escuchamos dos disparos y cuando de repente vemos que se usa a alguien así, pero con una arma, ¡uh! Y que me atrecen y me metí para adentro, pero nada más. Que de nada, el patrullo viene atrás y el tío no se da cuenta. Hermano, cuando se da cuenta, patrullo viene atrás y el policía se lo demanda. Al llegar personal de criminalística, se realizó el respectivo levantamiento del cadáver. Junto al cuerpo estaba el arma que usan para asaltar, según la policía. Está tras la pista de los otros antisociales, que lo acompañan en los robos, que tanto afectan a los comerciantes de la bahía. Y sabemos que están ampliando estrategias de seguridad a toda hora, desde muy temprano en la mañana, mediodía y así también en horas de la noche. Somos en contacto con el Teniente Coronel Jaime Lara. Buena labor por parte del Grupo de Operaciones Motorizados. Y esto dio oportunidad para que en horas de la mañana den con un delincuente que desde muy temprano están operando. Teniente Coronel, muchas gracias. Cuéntenos sobre esta buena gestión. ¿Cómo es que hacen para meterse también entre los callejones? Pero la intención es darle seguridad no solamente a los comerciantes, sino también a la ciudadanía que viene a acudir aquí a hacer sus compras. Sí, buenas tardes a la ciudadanía. Recibo un saludo por parte del general, del comandante de la zona 8. Efectivamente, la Policía Nacional, dentro de las estrategias de prevención de delitos, están teniendo patrullos motorizados en los cuales estamos direccionados a los requisitos de personas, a la verificación de esos antecedentes, así como los vehículos en los cuales se movilizan y en los cuales de una u otra forma están cometiendo los delitos. Por ejemplo, ahí vemos algo sospechoso de los sujetos en moto. ¿Ya les piden que pare la mano? Efectivamente, efectivamente, es lo que se está fortaleciendo los controles en las horas de acuerdo al análisis delictual a las horas procesadas de delitos. Nos estamos direccionados, como le indico, todos los que es el talento humano en los medios físicos con la finalidad de reducir la oportunidad del delincuente. ¿Ha incrementado mucho los robos, teniente coronel, en este punto, que usted ha incrementado el patrullaje? Nosotros, como Policía Nacional, nuestro afán es reducir la oportunidad del delincuente. Justamente, en las horas específicas en las cuales existe la mayor concentración de personas, tomando en consideración que exactamente dos lugares donde nos encontramos, existe una gran cantidad de población flotante, es decir, gente que viene justamente a la bahía a adquirir varias cosas, justamente debido al comercio, y debido a la gran cantidad de personas, es idóneo para que se comuniquen las personas que están haciendo al margen de la ley. Y luego aquí siempre se da el tipo de robo de oportunidad. Exactamente, exactamente. Y para que sea delito tiene que ver la oportunidad el victimario, entonces para que se susciten este tipo de situaciones que se dan al margen de la ley. Ok, muchísimas gracias. Las palabras del Teniente Coronel Jaime Lara, del Distrito 9 de Octubre, noten ustedes, con el personal del Grupo de Operaciones Motorizados BOM, dando la seguridad respectiva a los comerciantes, como también a la ciudadanía, en vista de lo que aconteció en horas de la mañana y así mismo, de lo que se da normalmente en este sector céntrico de la bahía, al menos en lo que comprende aquí en el pasaje Villemil. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde. Gracias, Alex, por tu reporte. En buena hora se dan estos operativos. Recordemos que hoy se citó este hecho, este delincuente de caído vacío, pero ya semanas anteriores hemos contado en este espacio de las múltiples denuncias de los comerciantes de lo que estaba ocurriendo en la zona. Estas bandas delictivas estaban operando justamente en estos pasajes y estaban afectando no solamente si les venden los productos ahí en locales, sino también a los clientes, a los que tienen. Entonces, en buena hora que se ve, que no sea nada más del día de hoy, por lo que ha ocurrido en horas de la mañana, no existe algo sostenido y que se le regrese la tranquilidad a la gente que va a la bahía en el mismo lugar. No sé si va quizá mutando la forma de vincular en la bahía o que va a una misma banda que tiene varias formas de operar. Lo digo porque ya hay un tiempo atrás que vimos también, la bahía es bastante amplia, en otros pasajes como la forma de operar varios era que uno distraía a una de las clientes haciendo la caer, como que se procesaba, y la arrancaba y se la asaltaba. Pero ahora esto va escalando, ¿no? Así que bien por esas operaciones constantes, yo diría que incluso debería haber una estrategia de vestido de civil. Normalmente, pues antes no se ejecutaban estos dos porque la bahía es que era extensado porque el presidente se superó un mismo, entonces, un sujeto venía a la arrancón y todos le caían encima, pero ahora ya andan armados hasta los días, entonces eso ya resulta imposible. Entonces, sí se requiere del apoyo de la policía porque es también un lugar bastante comercial de mucho movimiento y donde, pues bueno, ahí se van a la mitad de cada día, entonces no vemos ya a las víctimas, no son solo digitales, que no son niños bien. Gracias, Alex, por ese reporte y por contarnos el ambiente a esta hora de la tarde. Son dos minutos. Y nos contamos ahora que tras la captura de 23 integrantes de la agrupación delictiva de los Pávilas por el robo a un camión en la ruta de triunfo en la Troncay, los agentes policiales identifican al líder de esta banca. Y recordemos que en este suceso, cuatro policías recitaron en esta. Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional los identifican como los causantes de terror que vienen viviendo los transportistas en las carreteras del país. La tarde de este martes, tras varios operativos, capturaron a 23. Cuatro al momento del asalto de un camión de carga de cacao que se trasladaba en la ruta de triunfo en la Troncay, donde tras un enfrentamiento armado, cuatro policías resultaron heridos. Tres se encuentran estables en el hospital de la Policía Nacional en Guadalajara, y uno en estado crítico, el resto de integrantes de la estructura delictiva, es decir, 11, prototipulados dentro de esta clandestina clínica de rehabilitación en Guadalajara. Pues este lugar asegura la Policía Nacional, sirve como escondite de esos grupos delictivos que atacan en las carreteras. La policía el que identifica como líder de esta estructura terrorista, a Carlos Alberto Suárez y Villanueva, señalado como cabeza directiva y operativa de la agrupación criminal Ocánila, asentados principalmente en el sector de triunfo bucal, dedicados a los delitos contra la vida, tenencia y porte de armas. Carlos Alberto Suárez y Villanueva, tiene cuatro antecedentes penales, en 2015 por asesinato y delincuencia organizada, nuevamente en 2019 por asesinato, y en 2022 por tráfico ilícito de armas de fuego. ¡Piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Aya Suárez y Villanueva, fue procesado por el delito de armas conjuntamente con 19 personas, entre ellos, ¿quién lideraba la estructura delictiva de los Águilas? ¿Quién era Alexander Rondán Paredes, alias J.A.R., cuando éste salió de la penitenciaria del Iterán? ¡Piso! ¡Al piso! ¡Al piso! A la Federación Nacional de Transportes Estados de Ecuador, les preocupa que tenga los esfuerzos unidos con la Comisión Nacional, que continúen ejecutando robos en carreteras, pero también visitaba la agrupación delictiva de los robos y armas, como los responsables de estos atractos. El presidente de esta ciudad ha mencionado que las carreteras que conectan con Guayaquil son consideradas entre las más peligrosas que recorren los transportistas, las áreas físicas ubican en los alrededores de Durango, Yaguay, Chihuahua, así como el anillo vial de Cedero en los ríos. Un comerciante acético de 41 años fue asesinado en la tarde del pasado martes y el señor Jair Cacique Álvarez y Calixto Romero de vuelo. Ficarios le dispararon cuando la víctima se encontraba en el interior del sur. La policía está investigando este nuevo hecho violento. El hecho violento quedó registrado en una cámara de seguridad del sector. Los sicarios llegaron en una motocicleta. El casillero se baja del vehículo, camina hacia el local comercial, y segundos después se escuchan las detonaciones del arma de fuego. Una vez cometido el crimen, el sicario sale del local, se sube a la moto y huye junto a su cómplice por la calle Cacique Álvarez. La víctima es un ciudadano asiático que, 41 años de edad, era propietario de un importador en las calles Cacique Álvarez y Calixto Romero, a una cuadra del sector comercial de la bahía. El crimen sucedió aproximadamente a las 6 de la tarde del 2 de abril, cuando en el sector aún no había gran movimiento comercial. Sin embargo, eso no fue impedimento para que los sicarios actúen. Un día después del suceso, en el sector lamentan la muerte del comerciante. Sin embargo, evitan referirse al tema por miedo a represalias. Pero esto es preocupación para todo el sector. Esto es un saludo de los medios de sal, esto es un terror, esto sigue avanzando. Mucha gente trabajadora es con la mujer, con dos niños pequeños que yo le conocí. Ya no hay la cual seguro, no hay que decir la palabra. Se licitan mayor presencia policial, pues actualmente trabajan invadidos por el temor y la inseguridad. Alcá había pasado unos motos motorizados, y soltamente no se ve absolutamente nada. Alcá de una mañana se pasa un ratito y ahí no se lo ve para nada, ¿por qué? Tras el asesinato del ciudadano asiático, personal de criminalística y ciencias forenses, realizó el levantamiento del cadáver. En este momento las ciudades selectivas están interesando las labores de inteligencia, tratando de restaurar la mayor cantidad de información posible para dar con el paradero a los pausantes de este hecho. Las investigaciones para esclarecer esta nueva muerte violenta están en curso, y se espera que con la ayuda del video de seguridad difundido, los delincuentes puedan ser identificados y localizados. Una pausa, amigos, para volver a la extensión y nos contaremos que más del 50% de los buses escolares necesitan realizar la revisión técnica vehicular y eso se da faltando tres semanas para el inicio de clases en la región. Y también más adelante le contaremos una banda de extorsionadores a Temoriza, comerciantes de Sevilla, España, en el norte de Guayaquil. Una banda de extorsionadores genera temor, zozobra en comerciantes de Sevilla, España, en el norte de Guayaquil. El pasado martes, 11 abril, uno de estos delincuentes dejó un pancleto en un local comercial. Los detalles más adelante. Referimos al dinero que va, semanalmente piden 30, en otros locales piden 100, en otros locales incluso han llegado a pedir hasta 500 dólares mensuales. Es parte de la preocupación que los comerciantes de este sector del norte de la ciudad de Guayaquil están realmente pidiendo soluciones de alguna forma con la presencia, la mayor presencia de la Policía Nacional, la mayor presencia de los militares, para que de esta forma el patrullán en cierto modo logre insuadir el accionar de estos delincuentes quienes, recalco, actúan sin ningún tipo de miedo, llegan a cualquier hora del día, dejan estos comunicados y luego se retiran. En el caso del video al que estamos haciendo a Ligión, en este momento, este video de seguridad muestra que la hora a la que llegaron, a la que llevó este delincuente a este local comercial, fue a las 3 y media de la tarde de ayer, martes 2 de abril. El recalco, es aquí en Villa España, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en donde esta banda de extorsionadores está operando, está extorsionando a la ciudadanía, a los comerciantes de estos locales, exibiéndoles altas sumas de dinero, caso contrario, están amenazando, van a tomar represalias si no se comunican. Y ahí está el número publicado también, esta información también ya la tiene la Policía Nacional y a través de este número seguramente se podrá hacer el seguimiento del caso para establecer responsabilidades, dar con el paradero de estos delincuentes, de estos extorsionadores y de esta forma también brindar de tranquilidad a quienes reciben aquí en Villa España, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Y nosotros podemos informar a esta hora de la tarde, compañeras, ustedes tienen más de ese estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Ceder, gracias por este reporte desde Villa España, el sector que ahora muestra su extrema preocupación por lo que estábamos viendo, el recibir uno de los locales, un completo como este, que ahora con lo que hemos visto no se trata de broma, sino la antesala de lo que después viene a ser esta extorsión sostenida y que incluso si uno pone resistencia, ya sabemos que hay casos que han derivado muertes. Y eso por eso la policía creó esta unidad especializada en este delito, que en lugar de disminuir va a intercindir. Efectivamente, ya se lo anunció, ya se comenzaba a aplicar justamente las estrategias, pero que no quede solamente en esas palabras de apoyo. Ahora bien, es decir, que efectivamente se materialicen en acción. Se ha pedido también en ese momento que la gente que sea afectada por ese tipo de extorsiones se haga la denuncia, pero sí, lo que también se le dé el apoyo completo para que efectivamente pueda darte cosas que continúan tomando más y más espacio. Estamos en Villa España, pero eso pasa en la zona de la ferida, en el progreso de la ciudad, todo el sistema de la prosperina, y así vamos ampliando el espectro, mucho lote también, y más y más zonas, incluso como también ocurre, hasta con iglesias, con locales, con escuelas. Entonces, ¿a qué espacios nos van a ayudar a estas bandas? Entonces, ponemos el sentido que hicimos una denuncia, pero nos sigan contando y así también seguir haciendo eco de lo que está ocurriendo para también, de esta manera todos, encaminados, con el mismo objetivo, que es terminar con estas bandas de la ciudad, bueno, que se lo pueda hacer desde la manera correcta. Si ponemos nuestro número en posición, se lo tienen en pantalla 099480-0976, con nuestra cuenta también de X, tardó a 24 horas en 10. A propósito de que lo de Villa España nos llegó como una denuncia, ¿verdad? Nuestro número de WhatsApp es cómo no está tan preocupado. Si el distrito junto del norte de Guayaquil, por ejemplo, en Michelote, son buenos sectores a más de ser habitables, son también muy comerciales. En la mayoría de los pasos valen que tiene su negocio y de su misma tasa, ¿no? Ese es su modo de sustentar a su familia. Y mira cómo operan, ¿no? Ellos, sin ningún tipo de vergüenza ni un reparo, dejan en su pampleto. Al ver el pampleto, es un número de teléfono con un código extranjero, como ha sido ya bastante común en los tratamientos que hemos podido analizar y verificar en ese espacio. Entonces, eso definitivamente va a ser parte de esas estrategias que tienen que estar aplicando en esta unidad socializada de la policía. La pregunta es, ¿estos uniformados podrán volver a tomar parte de las filas policiales en el siguiente reportaje? La pregunta es, ¿estos uniformados podrán volver a las filas policiales? Sí, y es que la vinculación a procesos penales por delitos no es en sí misma una nausal para que los uniformados sean expulsados de las filas policiales, es decir, para que los policías sean cesados. Deben tener una sentencia condenatoria y exitoriana. Bueno, hay varios casos, hay muchos de los desvinculados que apelan, dentro de eso hay muchas versiones legales que se están dando, pero lo que nosotros estamos en una institución es justamente la depuración de las instituciones de los hermanos de los eventos. Dentro de ese trabajo articulado tenemos actividades de confianza, el prolígrafo, la administración económica, el psicológico y el psicológico. El COE-COP también hace posible la reincorporación de los uniformados con dos alternativas para que opere la reincorporación y ambas dependen de jueces. Con otra sentencia se ordene la reincorporación y se revierte en los efectos jurídicos de la sentencia que provocó el sexo. Es decir, abuso a las garantías constitucionales, lo que facilita que los magistrados ordenen reincorporaciones de policías separados de la institución. ¿Uno es del incircual? Bueno, lo digo, hay muchos casos, muchos de los casos que ganan los amparos de revisión, claro, lógicamente del índice de intera, en sentido de anticonvital, pero lo importante es entonces que hicimos para que la Policía Nacional logre tener una contención que es un albermés y que realmente salga de manera definitiva. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad, COE-COP, centró en vigencia finales de 2017. Establece nueve causas para la cesación de servidores de la policía. Solicitud voluntaria, cumplimiento del tiempo de servicio al señor, y cumplimiento de los requisitos para el ascenso por integrar la cuota de eliminación del personal policial, discapacidad, destitución, muerte en actos de servicio, sentencia condenatoria y fallecimiento. Entre 2020 y 2023, un total de 286 excolicías, dado que baja, han logrado regresar a la institución a través de acciones jurisdiccionales. Además, el COE-COP establece que cuando un servidor policial es reincorporado, debe tener el mismo grado, derechos y condiciones a los que hubiese accedido desde el momento de sucesación. En lo que va del año, la zona 8 se comprende Bollecín, Durán y San Borondón. Han sido detenidos 14 policías por delitos de delincuencia organizada, extorsión y narcotráfico. 2 de la tarde con 19 minutos, vamos con otros temas, amigos. Les contamos, más del 50% del transporte escolar busca realizar la revista en mi cabezina. Esto se va faltando 3 semanas para el inicio de clases en la región costa. Estando todo a última hora, el objetivo es que a finales, a finales de este mes de abril, la actualidad de unidades cumplan con este requisito indispensable para poder circular. A menos de 3 semanas para que inicien las clases en la región costa, más del 50% de los buses escolares busca realizar la revisión técnica vehicular. Según cifras de la ATM, en Guayaquil existen 2.951 vehículos que trabajan como expreso escolar, que a su vez conforman 145 cooperativas. Hasta la fecha, el 47% de los vehículos escolares ya ha realizado la revisión técnica vehicular. Requisito de carácter obligatorio para poder matricular la unidad, sin embargo, el 53% restante aún no lo ha hecho. Hasta el momento ha realizado la revisión técnica vehicular 1.400 vehículos, que son casi del 50%. Edgar Lupera, director de registro y revisión vehicular de la ATM, explica que el objetivo es que la totalidad de los transportes escolares cumplan con este proceso antes de que inicie el año lectivo. Por la responsabilidad que implica movilizar al estudiante. Y esperemos que en abril se realice la mayor cantidad y con esto garantizar la seguridad vial un retorno a clases seguros a los estudiantes. Ya la mañana de este miércoles, varias unidades escolares llegaron hasta el centro de revisión vehicular de la vía para realizar este trámite. En los módulos de revisión se verifica el tren delantero, los frenos, los gases del motor, la suspensión y todos los sistemas que contribuyen a la mejor circulación del vehículo. Las unidades que resultan condicionadas no pasan la revisión hasta que solucionen la falla detectada. Si existe una falla en la suspensión, se entrega documentado. ¿Cuál es la falla? Si existe una falla en los frenos, se entrega documentado. Y de esta manera pues hagan las reparaciones para que el vehículo pueda circular de forma segura. Las clases en la región Cosa inician el próximo 29 de abril. Se espera que hasta esta fecha todas las unidades que brinden el servicio de transporte escolar ya hayan cumplido con la revisión técnica vehicular y así prevenir accidentes de tránsito. Dos de la tarde de diez minutos. Momento de irnos a una pausa. Tiene planes esta tarde. Seguro le viene bien saber cuál es el pronóstico de clima por horario para lo que resta del día. Se lo vamos a contar en breve. Y además, atención, tres agencias del registro civil y de guayas que me dan cinco horarios para el servicio de regulación. Debido a que se acerca ya el día de la salida en la consulta popular el 29 de abril. Y nuestra compañera Ana Sánchez tiene un avance a esta. Muy buenas tardes, compañeras en estudios. Así es, yo en este momento me encuentro en los exteriores del registro civil en el centro de Guayaquil, precisamente en la calle 9 de octubre y Ticinca. Esta es una de las agencias que extenderá sus horarios para el servicio de regulación a partir del 6 de abril hasta el 29 de abril, día de referéndum y consulta popular 2024. Después de la pausa, le damos los detalles de los horarios. Y a esta hora de la tarde tenemos una imagen gracias a los otros 24 horas. Esta es en la zona del puente del velero. Atención, en el centro de la ciudad es lo que estamos observando. Y tenemos un cielo parcialmente nublado a esta hora de la tarde. Y esta temperatura la vemos en pantalla. 30 grados centígrados en temperatura mínima y más de 33 grados centígrados en la temperatura máxima, hablando de la humedad. Por eso también sentimos ese intenso calor en estos momentos. Vamos a revisar qué pasará en el resto de la jornada del día de hoy. Vamos a ver a continuación que la gráfica que nos va a indicar desde 3 a 5 de la tarde vamos a mantener con esta misma tónica un cielo parcialmente nublado con temperatura que estará volviendo los 30 grados centígrados y atención con lo que dice en la parte inferior. 30% de probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de huelequil. De 6 a 8, en cambio, no se estaría en lluvia, fiscalizado el pronóstico, cielo nublado nada más, temperatura disminuye y llegan los 29 grados centígrados. Y para finalizar de 9 en adelante, cielo nublado así mismo, y temperatura de 8 grados centígrados es lo que se espera para esta franja. Ahora revisemos qué pasa con el tránsito de las principales avenidas de huelequil. Las verificamos también para continuación. La avenida Francisco de Orellana, como ya es algo habitual, cuenta con novedades de esta hora, un tráfico bastante pesado que inicia incluso desde mucho antes. La avenida Plaza de Ní, en donde se puede ver, es que se ha hecho un tránsito de concesionamiento. Siendo todo para quienes van de la Plaza de Ní hacia el norte para tomar la avenida Francisco de Orellana. La avenida de Periodista, de igual forma se encuentra con un tránsito de concesionamiento a esta hora de la mañana y se pasa en el centro de la ciudad. Vamos a verificarlo también en el mapa. La avenida Machala, es decir, se dirige hacia el sur. Tiene un tráfico moderado, quiere decir que va fluyendo a poco, pero sí hay concesionamiento en las otras calles del centro de la ciudad. La avenida de octubre y Machala, la que veíamos una con problemas. Y también vemos, por ejemplo, que pasa a la altura del mercado central, en donde se ve efectivamente este concesionamiento. La avenida Malecón, dentro de que lo saca el mapa, no tendría inconvenientes, así que por ahí se puede circular sin problemas, pero también planifique siempre su recorrido para que no se demore más de lo que usted esperaría. Así que atención con aquello. Vamos ahora con trayecto. Para que usted calcula el tiempo que le tomara en llegar de un punto al otro, vamos a ver a continuación en la gráfica. Si usted está en el sur, en la avenida Don Miguel Comín, si quiere dirigirse al centro, a la altura del parque Centenario, le tomará a Milsep 20 minutos en llegar y el tráfico se encuentra pesado en esta ruta, así que salga con tiempo en todo. Si usted está en el norte, en la avenida Montesor, y también quiere dirigirse a la Universidad de Guayaquil, para tomar en cambio 12 minutos en llegar y el tráfico en esta ruta se encuentra fluido, así que no tendrá ningún inconveniente para ir. Y tres agencias de registro civil en Guayaquil van a extender sus horarios por el servicio de regulación. Esto debido a que se acerca ya el día del referéndum en Conjunta Popular, que será el próximo 21 de abril. Vamos a hacer contacto con Ana Sánchez. Ella nos va a dar los detalles sobre los horarios. Hola, Ana. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Como ya lo habíamos mencionado, el registro civil del Ecuador extendió su jornada laboral una hora más a partir del 6 de abril hasta el 21 de abril, día del referéndum y Conjunta Popular 2024. En Guayaquil, tres agencias ampliarán sus horarios y este es el caso de la que podemos ver en este momento, la del centro de Guayaquil, ubicada en la avenida 9 de octubre, 203 y Cicinza. La agencia del norte, en la vía Daule, kilómetro 11.5, ubicada junto al parque California. Y finalmente, la agencia del sur de Guayaquil, situada en la avenida 25 de julio, y avenida Los Esteros. Los horarios son, de lunes a viernes, serán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que para los fines de semana, es decir, el día sábado, 6, 13, 20, y el domingo 21 de abril, la atención será de 8 a 2 de la tarde. Recordamos a los usuarios también que para obtener su cédula es muy importante agendar cita previamente. También es importante recalcar que este documento y el pasaporte son documentos válidos sin importar fecha de caducidad para ejercer su voto. Esta es la información que les podemos brindar hasta esta hora de la tarde. Continuamos el estudio con más información. Bien, gracias, Ana, por tu reporte. Ya lo saben, entonces, y antes de despedirnos, amigos, la información desde el mismo momento, hay bastante acondicionamiento en el puente de la Unidad Nacional, en el que se han desarrollado, habría habido un siniestro de tránsito justamente en esta altura, entonces ya se encuentran en este momento por su tipo de extensión que están llevando a cabo con esta emergencia, pero hay bastante tránsito, como lo decía. Es el detenido de Guayaquil-Durán, sobre todo ya están los agentes de tránsito, al parecer una persona fallecida, se trataría de un conductor de una motocicleta, es lo que por ahora se va conociendo, así que si es a este ruta a tomar, pues ya sabe a qué debe este congestionamiento vehicular, repetimos, en el sentido de Guayaquil-Durán, puente de la Unidad Nacional. Ya saben, entonces, vamos a ponerle nuevamente nuestras maneras de contacto para que usted nos pueda escribir y nos pueda contar qué está pasando en su barrio, que es un chunte, fotos, videos, ubicaciones de PS para que nuestro equipo pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente. Ahí usted lo ve en pantalla, el número de WhatsApp, el 099-400-0976 y también nuestra cuenta de el arroba 24 horas de día. Con esto de aquí, ahora sí estamos decidiendo, deseándoles una feliz tarde y al final de la noche a salir con el podcast. Buenas tardes. Buenas tardes.